En donde medimos el estado de ánimo de los mexicanos y la visión hacia el futuro. Y vean ustedes lo que nos salió. Cuando preguntamos, vamos a la próxima por favor, cuando preguntamos ¿Qué consideran que es lo más importante? ¿Qué nos salió? Una economía fuerte, en primer lugar, que ofrezca empleos y buenos salarios. ¿Cómo? ¿Y la soberanía? No, 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 no. Pragmatismo puro, pero no solo eso. ¿Cómo? Comercio mundial, cuando se negoció el TLC, los que defendimos el TLC, Jorge estuvo en contra, yo estuve a favor. Jorge es un gran amigo mío, entonces lo digo con... y debatíamos mucho. Bueno, todo el mundo estaba en contra, nosotros éramos los traidores a la patria. Vean ustedes, es bueno el comercio internacional, 60%. Y eso tiene que ver con su sector, porque el futuro agroexportador de México es fantástico. Y algo que nos llama la atención es que países que sí se pusieron las pilas y cambiaron quizás los paradigmas como Chile, Brasil mismo, a pesar de ser una, digamos, socialista, pues se pusieron a trabajar, pusieron a hacer políticas para poder exportar, no solo Estados Unidos, a Europa, carne y diferentes artículos importantes. Y bueno, pues nosotros como que nos quedamos medio atorados, ¿no? Qué bueno que tocó el caso chileno, porque los chilenos tienen un territorio muy difícil, se nos olvida, pero el sur chileno es muy frío y lleno de hielos en el invierno, en su invierno. Y el norte es desierto. Entonces, tienen una porción muy delgadita de tierra cultivable. Y sin embargo, véanlos, están exportando productos agropecuarios a Nueva York, a Nueva York, Estados Unidos. Lo han hecho de una manera muy moderna. En lugar de producir lo que naturalmente se da, lo que han hecho es preguntarse qué es lo que el mercado demanda. Entonces, si el mercado en Nueva York está exigiendo uva sin hueso en enero, los chilenos la producen. ¿Por qué no vamos a nosotros a encontrar los mexicanos los productos en los que somos altamente rentables? El aguacate mexicano es clarísimo que tiene una enorme potencialidad. Ya lo está demostrando, a pesar de que no hemos hecho gran cosa por impulsarlo. Entonces, si nos sentáramos al escritorio y con toda frialdad dijéramos, vamos a incentivar tales o cuales productos porque tienen futuro, y dejáramos de dar subsidios en áreas que no tienen futuro, los dineros rendirían más en beneficio de todos.